¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy 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 bien, disfrutando su vida, su día, su año, su mes, que es muy bien que estén ustedes. Y bueno, el video del día de hoy, mis amores, como saben, pues cambiamos la agenda, el miércoles fue DIY, hoy domingo va a ser review, pero a partir de la próxima semana la agenda pues vuelve a ser la misma de siempre. El video del día de hoy, mis amores, es un review, unas primeras impresiones de esta marca de Vivo Perley, es un video en colaboración con ellos, sin embargo, es para eso, para hacer primeras impresiones y a ver qué opino yo. ¿De qué se trata? Bueno, pues ambos productos son de su línea de retinol. El retinol es vitamina A en una concentración un poco más baja que si fuera en su estado más puro. Y también está combinada con otros ingredientes que nos van a ayudar mucho a la piel. ¿De qué se trata exactamente este sistema? Bueno, esta es una mascarilla térmica y este es un serum. Los dos, como les digo, tienen retinol. Si recordarán, hace poco les había yo hablado de, pues, la vitamina A en su estado más puro. Pero este, por el contrario, creo que puede ser una solución un poquito menos agresiva en caso de que tu piel sea sumamente delicada y no la soportes. Creo que este tipo de productos que tienen muy buenos ingredientes puede ser para ti. Y bueno, ¿a qué nos va a ayudar? Esta mascarilla en específico me encantó porque tiene varias concentraciones de vitamina A, C y E. Y, pues, ¿esto qué va a hacer? Que a la hora de calentarse nuestra piel nos va a ayudar a limpiarnos nuestros poros. Y aparte, es un sistema antiarrugas. Entonces, pues, como que la combinación está muy prometedora. Y viene en esta cajita y viene con su palita, pues, para no contaminar el producto y para aplicártela de esa manera. Aquí está. Huele súper rico, como muy lujosa. El precio de esta es de $29.95. Así que creo que para hacer una mascarilla térmica con todos estos ingredientes, el precio está bastante accesible. Por otro lado, tenemos el serum, que también tiene manzanilla, tiene vitamina E, tiene aloe vera y tiene amamelis, o en inglés que le llaman witch hazel. ¡Ay! ¿Qué tiene la amamelis? Tiene taninos, que es lo que tiene el vino. ¿Y a qué nos ayudan los taninos? A estimular la circulación de la piel. Entonces, eso está maravilloso. Y el serum es de $24.95 y también se me hace un precio bastante normal y no se me hace, pues, tan caro para todo lo que promete. Y entonces, vamos a ver ya las primeras impresiones de cómo se sintió la mascarilla, si estuvo muy caliente, si no, si... etc. Entonces, también yo tengo muy pocas, pues, imperfecciones, pero sí tiene un poquito de poro abierto y sobre todo quería ver cómo sentía la piel. Mi piel es seca, les recuerdo. Entonces, pues, vamos a ver qué tal me fue. Muy bien, pues, bienvenidos a mi cara sin maquillaje. Y como les dije, esta es una primera impresión. Así que, bueno, pues, ya tengo aquí la mascarilla termal, como se las estoy mostrando. Así que, viene con esta palita. La vamos a tomar. Yo creo que con esto va a ser más que suficiente. Entonces, pues, la empezamos a aplicar. Ya se empieza a sentir... Ya se empieza a sentir súper calientita. Muy bien, es una sensación muy agradable. O sea, sí te da como calor. O sea, hasta me estoy sintiendo acalorada, pero no es nada insoportable, ni mucho menos. Y dice que para, pues, aumentar el efecto y mejorarlo, uses el serum. Así que, pues, bueno, vamos a usarlo. La primera vez que lo abro también. Súper transparente. Casi no huele a nada. Y dice que entonces hay que masajearte por un... ¡Oh! 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 Sos súper caliente ahora sí, ¿eh? Pero se siente rico. Te tienes que masajear y masajear y masajear y masajear por un minutito. Yo creo que esto es muy bueno para la piel, porque si los ingredientes son tan buenos como dice, como que el calor, pues, va a ayudar a que penetren más y a que las impurezas salgan. No sé. Ok, ahorita ya se me quitó un poquito la sensación caliente. Entonces, tengo que esperar 10 minutos y, pues, regreso a quitarmela, a decirles que he sentido en la piel, etc. Listo, mis amores, ya pasaron 10 minutos. La verdad, no sentí gran cambio. No sentí nada de irritación por la cuestión de la vitamina A. Era algo que yo quería probar. Y tampoco sentí que se siguiera calentando más. Al revés, como que fue bajando un poquito. Así que es todo lo que ha pasado. Quiero... Estoy muy curiosa de ver cómo me va a quedar la piel, cómo la voy a sentir después de que me lave la cara. Así que voy a lavarme la cara y regreso. Ya me la quité. La verdad, sí fue un poco difícil de quitar, porque como es bastante gruesa, pues, tienes que estar, pues, dando circulitos y tallando. Ahí se volvió a sentir calientita. Entonces, pues, como que es lo último para que se siga absorbiendo el producto, siento yo, como para despedirse. La piel me quedó muy rica. Ustedes saben que yo soy de piel seca. Y generalmente, después de quitarme una mascarilla y enjuagarme, a veces... O sea, si la mascarilla no es demasiado hidratante, siento la diferencia. Aquí no. O sea, siento la piel como un poquito firme sin sentirla seca. No sé cómo decirles. Y ahora me vuelvo a poner el serum, porque aquí dice que lo uses después. Así que, pues, quiero ver cómo lo siento. Aquí está. Así que vamos a ponérmelo. Listo. Me gustó mucho este serum. Mi piel se lo está bebiendo, ¿eh? O sea, ya ni siquiera puedo seguírmelo así como... Así como que... No, ya. Se lo bebió mi piel. ¡Qué impresión! Lo que me gusta de este serum es que si tienes la piel grasa, posiblemente también te vaya a servir muy bien, porque es cero grasoso. Y qué bruto. O sea, mi piel... ¿Ya vieron? O sea, se lo bebió todo. Y bueno, no sé si se nota la diferencia, pero yo al principio del video la sentía como menos parejo el tono de la piel y no tan como luminosa. No sé si se ve eso. Como les dije, pues, no tenía demasiadas imperfecciones, pero la siento como muy lisita, como muy... No sé. La siento muy bonita. Entonces, voy a hacer mi día y al ratito les cuento qué tal me fue. Muy bien. Pues, todas estas primeras impresiones yo las hice ayer. Como les comenté, me fui a hacer mi día y ya llegué bastante tarde a la casa. Entonces, hoy, pues, les quiero contar cómo sentí en general la piel. Para empezar, el maquillaje se aplicó sumamente bonito. Y yo noto eso cuando mis poros están más cerrados y sobre todo limpios, ¿no? O sea, cuando tienes algo de textura ahí, quiere decir que los poros están sucios, tienen algo ahí adentro, pues, que no deja que el maquillaje se vea así, con una aplicación muy bonita. Entonces, sentí muy bonito el maquillaje. Seguí sintiendo la piel un poco tirante, pero no seca. Que eso para mí, que tengo piel seca, me hace una diferencia enorme. Porque si empiezo a sentir la piel tirante, pero aparte como deshidratada, como seca, olvídalo. O sea, no, no, no. Y también creo que eso fue culpa del serum. Porque como vieron en el demo, se lo bebió mi piel por así de que... Y eso a mí me encanta, porque siento que cuando tu piel se bebe tanto un producto, como que le estás dando lo que necesitaba en ese momento, ¿no? Las vitaminas, yo qué sé, la hidratación, el aloe vera, se lo bebió. Y eso me encantó. ¿Qué no me gustó? Lo único que no me gustó fue que sí fue un poquito tardado y difícil de retirar la mascarilla. Yo creo que eso obviamente por la naturaleza del producto, que es como bastante pegajoso. Pero al mismo tiempo creo que es lo que le ayuda, pues, a actuar de alguna manera un poquito más a profundidad. Que como que se te pega la piel, te limpia los poros y pues ya te quita toda esa suciedad, ¿no? Como les dije, pues yo no tenía demasiadas imperfecciones. Pero creo que un dato súper importante es que por eso se me aplicó tan bonito el maquillaje. Por la cuestión de que los poros se limpiaron. Entonces, en general, sí, como les recuerdo, este video es en colaboración con ellos. Las opiniones son mías. No me gustó mucho, que es un poco difícil de quitar. Pero en el efecto, bueno, me encantó. Yo siento que la piel, sobre todo el último efecto que sentí, es que se ve súper luminosa. Entonces, mis amores, en general el veredicto es que sí, sí se los recomiendo. Se los recomiendo muchísimo. Estos también funcionan mucho si tienes una piel con tendencia al acné o una piel seca. Entonces, si tienes una piel con tendencia al acné, te pones esta chulada, lo mezclas con esto. Lo que va a hacer es que se va a calentar muchísimo más. Y va a empezar a tener esta acción de limpiarte los poros, de quitarte toda esa suciedad y de ayudarte a que con eso calientito penetre la vitamina A, la vitamina C. Todos los ingredientes que tiene te van a ayudar. Cuéntenme aquí abajo, mis amores, por favor. Si ustedes han utilizado mascarillas térmicas, ¿cómo les ha ido? Si han utilizado productos con retinol, si han visto la diferencia, cuéntenmelo todo aquí abajo. Y bueno, mis amores, ahora sí me voy. Si les gustó este video, como siempre, por favor, regálenme una manita arriba. Ya saben que me ayudan mucho, pero mucho, mucho, mucho. Y cuéntenme aquí abajo qué otros productos quisieran ver en review aquí en el canal. Como siempre, les mando un beso enorme y nos vemos el miércoles.